Me vuelo en una canción con un pasaje de ida Soñando con conocerte dueña eterna de mi vida Me vuelo en una canción sin regreso todavía Te busqué sin encontrar y sin buscarte encontré Qué loca manera absurda de perderme en tu interés Mi gris soledad se pierde en el blanco de tu piel No me voy, estoy con vos, dejo todo por tu amor Solo la noche cambiará en mi vida Mi vuelo se canceló, solo queda mi canción Sin soledad ni pasaje de ida Ya no tiene más lugar La soledad de mi vida, de locura tan perfecta La pasión tan desmedida Ya no tiene más lugar entre tu boca y la mía Tú no puede parecer, de sonreírme cantando Tú eres la musa viva que me tiene enamorado Tú no puede parecer, en el sabor de tu piel No me voy, estoy con vos, dejo todo por tu amor Solo la noche cambiará en mi vida Mi vuelo se canceló, solo queda mi canción Sin soledad ni pasaje de ida 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 Gracias por ver el video